Y me impactó porque no me lo esperaba, la verdad. Se te viene todo encima, ¿no? El mundo se paró y fue como, ¿qué ha pasado? ¿Cómo he llegado a este punto? Me lo diagnosticaron en el 87, pero seguramente llevaba ahí latente ya años atrás. Te dicen que te vas a morir, o sea, disfruta de la vida que te quedan de 3 a 5 años, que no pueden hacer nada contigo. Yo soy enfermero, tengo ciertos conocimientos y aún así en el momento fue que el mundo se paró. Porque daros cuenta además que en aquella época, en 1990, la información que había sobre el VIH es que VIH igual a la sida, igual a la muerte. Mi primera reacción en ese momento fue tomármelo a broma. Pensaba que incluso la doctora se estaba metiendo un poco conmigo, como había salido negativo una primera prueba. Me lo comunicaron ya estando ingresado de urgencias en el hospital el 12 de octubre y en verdad me he quedado en shock. Comuniqué a las personas con las que había mantenido relaciones sexuales que había dado positivo y una persona tuvo una respuesta no la más correcta posible. Siempre recordaré su frase, ¿no? ¿Qué asco me das? Yo personalmente perdí el trabajo por ser positivo y enfermo y por gay. O sea, no quiero a este maricón enfermo en mi casa. Pues siempre hay hijos y personas a las que tienes miedo a dañar por comunicar tu seropositividad y en realidad mi salida del armario del VIH fue hace poco, fue realmente hace cinco años. Siempre al final te encuentras eso, pues personas que salen corriendo cuando le dices que tienes VIH o en el trabajo que te miren mal o porque ya saben que tienes VIH, pues no se quieren acercar a ti. He recibido insultos en redes sociales, rechazos de mis compañeros, excompañeros de equipo, de Remo, por parte de mi padre. Nunca me han hecho ningún tipo de rechazo ni me he sentido atacado. Pues del diagnóstico, en principio en aquella época pues lo que había, ¿no? El famoso AZT o Retrovir y luego se fueron incorporando otras medicaciones a las que fui accediendo. Llevo un tratamiento que diariamente me tomo y prácticamente pues estoy indetectable y es una condición médica pues normal, simplemente me tengo que realizar una serie de análisis. Con altibajo, como todo el mundo, a veces tenemos más ganas, otras menos, pero es perfectamente normal. Estoy en un ensayo clínico con una medicación menos tóxica y nada, mi estado ahora mismo indetectable y mi salud es buena. Mi situación médica ahora es indetectable con las nuevas medicaciones. Mi vida es completamente normal como una persona seronegativa, soy indetectable e intransmisible desde marzo del año 2018 y he sido deportista de alto rendimiento. La única patología que padezco a consecuencia de la primera medicación que tomé es una osteoporosis, o sea que tengo los huesos un poco más frágiles. Mi mensaje hacia la sociedad acerca del VIH es que no paremos a pensar por qué culpabilizamos a las personas por vivir con el VIH. Creo que hemos avanzado mucho clínicamente y que ese avance clínico debería ir más parejo al avance social. Ha demostrado que indetectable es intransmisible y ese debería ser un mensaje que ayudara a calar en la sociedad para perder un poco el miedo a compartir espacios de trabajo o cualquier otro tipo de espacio con una persona con VIH. Estoy aquí para poder demostrar que ya no estamos en los años 80 y 90, que el VIH es una enfermedad crónica, que podemos llevar una vida perfectamente normal, como una persona cero negativa y que tenemos que dar cara y mostrarnos al mundo de que somos uno más del montón.